Los Jornales Solidarios es una ayuda para aquellos que más precisan, que no tienen nada y que no tienen ninguna oportunidad laboral, que esto lo ayuda a tapar algún agujero. Y el programa de Jornales Solidarios, que fue un tema que me donó hace casi 20 años, que lo está llevando adelante, ha sido siempre una ayuda, ¿no? A cambio de... no te doy la plata, sino te la cambio por un poco de trabajo, que es más digno y lo que la gente quiere, además, ¿no? Y los vecinos contentos con eso. Ahora logramos que ese proyecto esté a nivel nacional, fue aceptado por el Congreso de Intendentes y llevaba a nivel nacional, ya va a ser, creo que son 3 años que está ocurriendo a nivel nacional, y parte de ese proyecto lo financia el Gobierno Nacional. Y nosotros complementamos, le agregamos un 20% más, nosotros podemos incrementarlo en un 20%, así que para Maldonado hay 500 y algo para repartirlo entre todos los municipios. Y bueno, es una oportunidad para alguna gente que realmente lo precisa y en momentos bien difíciles, ¿no? Nuevamente un plan que es nacido en Maldonado, que hoy es ley, que está en todos los departamentos, y que le viene bien a muchas familias, y también es buena cosa porque las cuadrillas municipales se pueden organizar de mejor forma, pueden llegar mejor a otros lugares, y hacer una tarea de mantenimiento, de puesta a punto de espacios públicos, pinturas, realmente se planifica mejor las tareas y se llega mejor, lo cual a su vez es un buen retorno de los recursos de la población que vuelven en servicio. ¿Cuántas personas se inscripta a su...? 4.500, viene bajando sensiblemente respecto de otros años, recordamos la época de pandemia, se anotaron 12.000 personas, después fue bajando, y bueno, cada año, felizmente, son menos personas las que se anotan. Las experiencias previas son muy buenas, nosotros desde un municipio pudimos observar cómo las personas que son sorteadas aprovechan esta oportunidad, muchas veces hacen tareas que a su vez reciben capacitación por parte de los capataces o de compañeros municipales, y se van con mejores herramientas de las que traen, así que en todo sentido es un plan bueno, razonable, y que hace bien en la sociedad. ¿Y los alcaldes que son los que tienen la primera mano con estas personas, con los jornales solidarios? ¿Qué es lo que le transmiten a usted? Bueno, buenas experiencias. Ellos están esperando que la nómina le llegue para planificar con los capataces en las diferentes áreas. A su vez, los municipios ven fortalecida el funcionamiento, porque hay vecinos de esa localidad que están contribuyendo muchas veces con buenas prácticas que ellos tienen, con oficios que ellos quieren realizar, llevar adelante, así que en todo sentido es una buena cosa. Siempre lo estamos esperando porque es personal que se suma principalmente al área de limpieza. Todos los años, como quien dice, hacemos una apuesta a punto con jornales solidarios y preparamos lo que va a ser la próxima temporada. Así que es muy esperado, no solo acá, sino en todos los municipios. Por suerte, se coordina con las diferentes alcaldías y las diferentes cuadrillas de todo el departamento, justamente para que este personal se ha abocado principalmente a todo el tema y tareas de limpieza. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.